Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta telepicada. En primer lugar, bueno, queríamos agradecerles a todos por hacerse espacio en sus agendas y poder compartir un rato junto a nosotros. Así que bueno, antes que nada me voy a presentar brevemente. Yo soy Jorge Dijiano y junto con Pablo Herrera, que anda por ahí, tenemos la responsabilidad de llevar adelante la operación de Druidix en Argentina. Y permítame acá, cuando decimos Argentina, es porque realmente tratamos de cubrir todo el territorio nacional en lo que más podemos, sin ir más lejos. En el evento de hoy está participando gente de distintas localidades, de Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Rafaela, de Rosario, de Villa Constitución, de San Nicolás, de Galvez, de Santo Tomé, de Santa Fe Capital. Así que muy agradecidos realmente. Y así como tratamos de cubrir gran parte del territorio nacional, también apuntamos a atender diversas industrias. Y bueno, hoy también participa gente de seguros, gente de energía, de gobierno, de retail, de bancos, de media, de salud, de alimentos y de editoras. Quería aprovechar la oportunidad también para comentarles que estará participando toda nuestra fuerza de ventas y nuestra fuerza de preventa. Está participando Franco Alfonsi, Sebastián Gessé, Claudio Castro, Marcela Romero, Adolfo Billinger, Hernando Truco, Martín Acosta, Pablo Jiménez y Alejandro Silva. Y acá hago un parate y un agradecimiento especial porque la idea y la iniciativa de esta charla surgió de ellos realmente. Ellos nos plantearon la posibilidad de llevar adelante este tipo de contacto con nuestros clientes. Y realmente tomaron la bandera y fueron para adelante desde las invitaciones, la convocatoria. Hoy somos 45 clientes conectados en este momento, más nosotros y la gente de nuestro mayorista y de BIM. Así que un agradecimiento especial para el esfuerzo de todo nuestro equipo que llevó adelante esta iniciativa. Quisiera hacer un agradecimiento también a nuestro mayorista, que es Adistec, de la mano de Pedro Pérez, con quien realmente cada vez que planteamos este tipo de ideas, enseguida nos están apoyando y poniendo a disposición nuestro lo que necesitamos. Así que, Pedro, agradecimiento para vos y todo tu equipo de Adistec. Y por otro lado también a nuestro vendor, a la gente de BIM, hoy de la mano de Aileen Pui, como Channel Manager para Argentina. Cuando también nos sentamos con ella y le comentamos esta idea, enseguida disponibilizó todos los recursos que nosotros necesitábamos para llevarla adelante. Sin ir más lejos, nos consiguió a José Gómez, que será nuestro speaker, y realmente agradecidos a ella y a José también a vos por hacerte espacio en tu agenda. Bueno, y a ver, un poco la idea nuestra cuando planteamos este tipo de iniciativas, siempre el objetivo es buscar seguir en contacto y seguir de cerca con nuestros clientes, tratando de ofrecer alternativas y temáticas que les sirvan a ustedes y a nosotros también, porque no solo es capacitarse ustedes, sino también actualizarnos nosotros. Y creemos que realmente estamos atravesando un cambio de paradigma, donde lo virtual va a prevalecer sobre lo presencial, ese contacto cara a cara que estamos todos muy acostumbrados, por lo menos por un tiempo. Con lo cual creemos que todos nos estamos un poco acostumbrando a llevar nuestro día a día de esta manera y a comunicarnos a través de estas vías, donde hoy por hoy nos vemos a través de las cámaras y estamos tratando de internalizarlo cada vez más. Y acá nada, hablo por mí también, donde cuesta un poco el día a día con esta nueva metodología, porque en Druidix estamos muy acostumbrados a tener un contacto con nuestros clientes presencial, ir a visitarlos, sentarnos, escucharlos, tomarnos el cafecito, ir a almorzar, y esa es una conexión que hoy la tuvimos que cambiar por esta vía. Porque básicamente siempre el objetivo es seguir estando juntos y estando cerca, cuando me refiero a estar juntos y estar cerca no solo nuestro equipo, sino también de cara a ustedes que son nuestros clientes. Así que bueno, entrando un poquito, y para no robarle demasiado tiempo a José, la idea de la charla está estructurada en dos etapas. La primera etapa donde José nos va a comentar acerca de BIM Backup and Replication en su versión 10. Vamos a hablar de NAS Backup, de BIM One, de integración con la cloud, entre otras cosas. Y después lo que vamos a hacer es una demo, donde acá lo que les planteamos es que siéntanse totalmente abiertos a hacer las consultas que ustedes crean necesarias. Y hago un apartado especial donde sí les abro la agenda y para que... Para que cuando ustedes consideren oportuno, hacer un doble clic en algún tema o generar una reunión a posterior sin ningún problema. Así que no robo más tiempo. José, nuevamente gracias por tu tiempo y el espacio en tu agenda. Así que bueno, adelante y todo tuyo. Bueno, muchas gracias Jorge. Gracias por la introducción, por la presentación. Agradecido también a todos los clientes de Druidix que se tomaron el tiempo de conectarse. Y como decía Jorge, la idea de hoy es presentar BIM y algunas de las características que trae la versión 10 de BIM. Recordemos, la versión 10 de BIM acaba de salir en el mes de enero. Una versión largamente esperada y una versión que introduce más de 150 novedades respecto de la versión anterior. Brevemente una introducción de qué es BIM, por si alguno de ustedes no conocen a la compañía. Es la compañía, por ejemplo, número uno en Europa. Es la compañía que está en este momento, pasó a ser una compañía europea, a ser una compañía de capitales de Estados Unidos, americanos. La idea de este movimiento fue poder atacar efectivamente el espacio del gobierno federal de Estados Unidos para convertirnos también en la empresa número uno en América. Claramente la empresa número uno en Latinoamérica. Estos son algunos números de la cantidad de ventas, la cantidad de clientes que tenemos en todo el mundo. Están utilizando más de 375.000 clientes o están utilizando soluciones de BIM. BIM es una plataforma, no es un producto de backup. Es una plataforma, una solución de alta disponibilidad, donde claramente tenemos una solución de backup y replicación, pero también están integradas soluciones de monitoreo, de análisis en tiempo real y automatización de respuesta. Nuestra plataforma tiene una API que está abierta para distintas marcas, como podemos ver en el slide. Marcas número uno como Hewlett Packard, Lenovo, IBM, Dell, Pure, Cisco. Desarrollan junto con BIM integraciones de sus storage, de sus almacenamientos, de sus unidades de backup, de sus servidores, de hiperconvergencia. Todas estas marcas que estamos viendo acá están integradas absolutamente con BIM. Esto significa que cualquier inversión que ustedes ya tengan hecha en hardware, lo van a poder usar con BIM. Y lo que BIM hace es básicamente respaldar y disponibilizar esos datos, no importa en qué entorno, en qué plataforma estén esos datos. Equipos virtuales de VMware, de Hyper-V o Acropolis de Nutanix, van a poder ser respaldados sin agente con BIM Backup and Replication. También vamos a poder respaldar equipos físicos, clúster de SQL, clúster de Exchange, Oracle Rack. Equipos virtuales que estén corriendo en KBM, en Citrix, en Proxmox. Cualquier hipervisor que permita que instalemos el agente de Windows o el agente de Linux en esas máquinas virtuales, las vamos a poder respaldar también. Bien, tenemos agentes para AIX, agentes para Solaris. En la versión 10 podemos respaldar Oracle corriendo sobre Solaris, sobre arquitectura Spark. Tenemos también soluciones para respaldo de Office 365, correo, SharePoint, OneDrive for Business. Hoy en la presentación vamos a hacer hincapié en todo lo que tiene que ver BIM con la nube. Y hablando de nube, claramente soportamos Azure y Amazon, la nube de IBM, y múltiples proveedores de servicio de nube privada que usan la tecnología Cloud Connect de BIM. Es decir, que no nos importa dónde esté la carga de trabajo que quieran proteger, nosotros la vamos a poder proteger. Y lo más importante, vamos a poder habilitar la movilidad de esas cargas de trabajo. Vamos a ver más adelante que podemos tomar backup de una máquina física y restaurarla instantáneamente en VMware. Vamos a poder tomar backup de una máquina en Azure y respaldarla en Amazon. O tomar backups de Amazon y respaldarlo en nuestro VMware local. Todo esto gracias a la integración de la consola de BIM. Y hablando de la versión 10, que es la que acaba de salir a comienzos de este año, yo les comentaba que en realidad este slide ya es medio viejo porque son 150 las novedades que se han desarrollado desde enero, que salió la versión 10, al día de la fecha. Dentro de todas estas características, lo que más me gusta destacar a mí son las características FOCO de la versión 10. Una de las características FOCO es la posibilidad de hacer backup de NAS. Backup de NAS, estamos hablando de grandes equipos NAS, como un Isilon, un Celerra, o equipos pequeños como un QNAP o un Synology que podríamos tener en sucursales de nuestras organizaciones distribuidas por todo el país. La realidad es que hacer backup de un NAS hoy en día es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de NAS que tienen millones de archivos, petabytes de información, que hace casi imposible hacer backup incremental de esos NAS, porque lleva tanto tiempo de escanear esos NAS y darnos cuenta de qué archivos cambiaron para respaldarlos, que el backup incremental suele tardar más que el backup full. Y entonces algunas compañías deciden no correr un incremental, sino hacer backup full todos los días. Y ese backup full de todos los días claramente satura la infraestructura de red, nos hace consumir más espacio en disco o más cintas. Entonces claramente hacía falta un enfoque moderno de respaldo de estos NAS. Recordemos que un NAS tiene la problemática de no permitir que se instale un agente de backup dentro del NAS, porque suelen tener sistemas operativos propietarios que no aceptan esta instalación. Por lo tanto, la solución previa para hacer backup de NAS era usar un protocolo antiguo, un protocolo que se llama NDMP. Es un protocolo que cuando salió, ayudó mucho a los software de backup para hacer respaldo de estos grandes NAS, porque el protocolo NDMP nos permite hablar directamente con las unidades de cinta o unidades de disco que este filer reconozca. Pero hacer backup mediante el protocolo NDMP, que se dejó de desarrollar en el 2010, imagínense, todavía se está usando un protocolo que hace 10 años que nadie mejora. El protocolo NDMP tiene varios problemas. Uno de los principales problemas es que no nos permite restaurar los backups de un NAS en otro NAS. No nos permite restaurar información que fue tomada de una configuración en otro lugar. No nos permite migrar los datos. Tiene una limitación de cuántos incrementales puedo hacer. Bueno, todas estas dificultades del protocolo NDMP han llevado a que en algunas compañías incluso ni siquiera se haga backup de esos NAS. La otra característica superimportante que aparece en la versión 10 es la capacidad que tenemos de soportar el bloqueo de objetos o el Object Lock que algunos storage, almacenamientos basados en nube, ofrecen. El ejemplo que siempre damos es el Object Lock de Amazon S3. Pero hay otros software como Cloudian, Wasabi, CEFS, que nos permiten generar nuestro propio S3 en nuestro propio data center o en un data center de un proveedor certificado que soportan Object Lock. ¿Cuál es la idea del Object Lock? La idea del Object Lock es hacer nuestro servicio de backup más resiliente. Más que pueda soportar con mayor éxito un ataque de un hacker, de un administrador enojado o de un ransomware. Todos los ransomware hoy en día lo primero que hacen es salir a buscar los servidores de backup y tratan de encriptar no solamente los datos del cliente sino las imágenes de backup. Entonces, cuando nosotros enviamos los backups a un S3 que tenga el Object Lock habilitado, Vime capaz de usar esa característica y los backups que enviamos a ese almacenamiento basado en nube van a estar protegidos contra cualquier proceso automático que quiera modificar esos datos. No hay forma de que un proceso automático modifique los backups que han sido guardados en un S3 con Object Lock. A tal punto que Amazon dice, si vos querés eliminar un backup que subiste a nuestro S3 con el Object Lock habilitado, la única manera es que te identifiques y desde baja la cuenta. Ningún proceso automático ni ningún administrador será capaz de eliminar una imagen de backup que haya sido subida a un Amazon S3 con el Object Lock. Y en la versión 10 nosotros soportamos esta característica de Amazon S3. Azure Blob tiene una característica parecida. No es compatible todavía con Vime, pero se está trabajando entre Vime y Microsoft para que la característica de Azure Blob también sea compatible con Vime. Otras características de la versión 10. Agregamos, por ejemplo, soporte a MySQL, a PostgreSQL, más allá del soporte que tenemos para Oracle Rack, para Oracle sobre Spark, sobre Solaris. Agregamos la posibilidad de tener equipos Proxy, Linux. Agregamos mejoras en nuestra capacidad de hacer respaldo de SAP HANA. Ahora, recordemos que tenemos un plugin para SAP HANA, un plugin para RMAN, que nos permite tomar backup de estos equipos, ya sean físicos o sean virtuales. Bueno, muchas características han aparecido en esta versión 10. Hoy vamos a hacer foco en algunas. Lo que más nos interesa contarles hoy en día es la interacción que tiene Vime con la nube. Vamos a hablar del backup de NAS. El mensaje principal de esta característica nueva es que Vime es capaz de respaldar cualquier marca y modelo de NAS y restaurar en cualquier marca y modelo de NAS. Los liberamos de este bloqueo que tienen las marcas de NAS, que solamente uno puede hacer backup de su NAS y restaurarlo en su NAS. No puede emigrar datos. Imagínense la situación de un NAS que tiene 6, 7, 8 años de antigüedad. Renovar el soporte de ese hardware no sale tan caro como comprar uno nuevo. Y sin embargo lo tenemos que renovar porque no tenemos forma de emigrar esos datos. Tomamos un backup con Vime y lo restauramos donde necesitamos. En un NAS nuevo, en un file server nuevo, en la nube, en OneDrive, donde nosotros necesitemos recuperar esos datos, podemos hacer un restore redirigido hacia un nuevo NAS. ¿Y todo esto por qué? Porque cuando nosotros hacemos backup de estos shares, vamos a hablar mediante el protocolo SMB o el protocolo NFS. Por eso no nos importa ni la marca ni el modelo del NAS que vamos a respaldar. Obviamente también vamos a poder respaldar shares de equipos Windows y de equipos Linux. Muchos de ustedes se han enfrentado con esta problemática de tener un file server Windows, que hace años que lo vienen teniendo como file server, y de pronto es un file server que tiene 100, 200 terabytes de información. Son el file server de la compañía. Y en algún momento tomaron la decisión de virtualizarlo. Y se virtualizó. Ahora, cuéntenme, ¿cómo hacemos backup de ese equipo que tiene tantos terabytes, tantos miles de usuarios conectados al mismo tiempo, y millones de archivos con miles de archivos abiertos al mismo tiempo, para hacerle un snapshot a esa máquina virtual? Es prácticamente imposible pedirle a VMware o a Hyper-V que logre aquietar el disco de ese file server para hacerle un backup correcto. De máquina virtual. Entonces, muchas compañías, ¿qué han decidido? Le han instalado un agente y han tratado a esa máquina virtual como máquina física. Sin embargo, ahí comienza el siguiente problema. Cada vez que yo quiero hacer backup de esos shares, el agente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hablar con el sistema de journaling de Windows o de Linux para identificar qué archivos cambiaron, qué archivos nos cambiaron. Cientos de miles de operaciones I.O. contra el disco para poder hacer un backup incremental. Esto le mete mucho estrés al VMware, al datastore, al disco virtual, a la infraestructura de red. BIM, en la versión 10, introduce una tecnología llamada Change Fail Tracking que nos permite monitorear todas las carpetas, todos los shares que yo configuré en la consola de BIM para saber qué archivos fueron cambiando. No vamos a comparar el archivo con la imagen de backup del día de ayer. Esto es algo muy lento. Nosotros tenemos los que llaman File Proxys, que son equipos que van a estar monitoreando, equipos Windows, ¿no? Que ustedes pueden usar cualquier equipo Windows para indicarlo como File Proxy. Estos equipos van a estar monitoreando estos shares y van a hacer de manera muy rápida y muy eficiente los backups incrementales de nuestros shares gigantes. Incluso, si nuestro NAS es un NAS de tipo Enterprise que tiene motor de snapshot, nosotros podemos hacer los backups de estos shares directamente del snapshot generado por el NAS. Entonces, algunos NAS, como un Isilon, por ejemplo, tienen la capacidad de generar el snapshot de esos shares. Bueno, nosotros podemos tomar el backup directamente de ese snapshot. Lo más importante es que cuando nosotros logramos hacer backup de estos NAS gigantes, vamos a tener opciones de recuperación mejoradas respecto de un backup tradicional. Vamos a poder recuperar todo el share. Por ejemplo, se nos rompe el share de un filer, yo puedo restaurar ese share completo o en el mismo filer, o en un filer nuevo, o en un servidor Windows o Linux que yo quiera. Pero también nos puede pasar esto. Nos puede infectar un ransomware y encriptar una carpeta o subcarpeta determinada del grupo de marketing, del grupo de legales, del grupo de recursos humanos. Imagínense intentar recuperar esa información desde una cinta que está guardada en Iron Mountain. Las horas que nos va a llevar eso. Con BIM yo puedo hacer un rollback a un punto del tiempo determinado de ese share y poder hacer un rollback de ese share a como estaba el viernes pasado, por ejemplo. Y también puedo recuperar el nivel archivo, puedo hacer búsquedas y recuperar un archivo. Entonces nos llama alguien de recursos humanos que están liquidando sueldos y nos dicen, quiero recuperar el Excel de ayer y el Excel del lunes. Es el mismo Excel con el que estoy trabajando ahora. Pero no quiero que me pises el Excel de ahora. Quiero que me recuperes la versión del viernes y me recuperes la versión del lunes. Así, ningún problema. Vamos a levantar nuestro explorador de backup de NAS y vamos a poder recuperar esa información. Y ese backup de NAS yo lo voy a poder enviar a un deduplicador, a un datadomain, a un store once, a un hexagrid, a un quantum. Y además, lo más importante, yo voy a poder enviar un archive, es decir, los backups más viejos de SNAS, a un S3. Y de esta manera yo empiezo a eliminar la necesidad de hacer backup a cinta de grandes volúmenes de datos. Simplemente modernizo mi datacenter empezando a enviar estos backups, ya no a una cinta, sino que los saco de mi datacenter enviando estos backups encriptados a una suscripción de Amazon, de Azure, de IBM o a un proveedor de nube privada. Este backup de NAS lo vamos a poder monitorear, vamos a poder ver cómo está evolucionando el backup, cómo está consumiendo espacio, la cantidad de archivos que se están respaldando. En una de las soluciones de la plataforma que yo les mencioné al principio, que es Bing One. Bing One es la solución de monitoreo en tiempo real de toda mi infraestructura de virtualización y de backup. Es la única herramienta en el mercado que me va a permitir monitorear tanto mi infraestructura de virtualización como mi infraestructura de backup y correlacionar datos. Y de esa manera dar mi información en tiempo real, por ejemplo, en cuánto tiempo mi unidad de backup se va a quedar sin espacio. En cuánto tiempo voy a necesitar activar un proceso de compra para más discos para mi data store, porque me va a decir cuál es el ritmo de crecimiento de consumo de todas mis máquinas virtuales. Me va a decir en cuánto tiempo tengo que pedir o encargar más discos para mi data domain o para mi store once o para mi hexagrid o para mi quantum. Bing One también me va a poder monitorear en tiempo real lo que pasa dentro de mis máquinas virtuales y decirme, por ejemplo, esta máquina está consumiendo mucha CPU, mucho disco, es un comportamiento anómalo, ¿no será que tenés un ransomware atacando esa máquina? e incluso me va a permitir disparar un script, automatizar una respuesta y decirle a esa máquina te voy a bajar las placas de red para aislarla de la red. todo eso hace Bing One. Bing One me va a permitir entonces monitorear lo que pasa con mis backup de agentes, lo que pasa con VMware, lo que pasa con Hyper-V, lo que pasa con Nutanix. En tiempo real vamos a tener consolas para estar monitoreando, pero también lo más importante, Bing One, por ejemplo, se puede integrar a Microsoft Teams y cada vez que se dispara una alarma me llega a mi celular, a mi cliente de Teams, la alarma. Entonces, yo puedo tener una guardia y estar un fin de semana o fuera de horario o en otra área de la compañía e inmediatamente me llegan las alarmas de Bing One en mi celular. No tengo que estar sentado mirando la consola de Bing One todo el tiempo. Y como les decía, ante esa alarma que se disparó, yo puedo automatizar respuestas, puedo tener scripts que generen una respuesta automática ante esa alarma e incluso puedo generar SNMP traps y enviar esa alarma a mi otro producto de monitoreo general que yo pueda tener que use el protocolo SNMP. Antes de empezar a hablar un poco de la nube, cómo se integra Bing con esta jornada, con este viaje que estamos empezando todos hacia las nubes públicas o privadas, quería comentarles la famosa regla 3-2-1 que claramente ya evolucionó y ya no es 3-2-1 sino que nosotros la llamamos 3-2-1-0. 3-2-1 significa tres copias de los datos en dos backups diferentes y uno de esos backups debería estar fuera del data center. Entonces, hace unos años que se hacían las tres copias que eran la máquina productiva y los dos backups y los dos backups eran backup a disco y backup a cinta y luego se tomaba esa cinta y se sacaba del data center. Hasta ahí todo bien, se cumple con la regla 3-2-1. Lo que nosotros agregamos es el cero porque uno puede hacer backup y el software de backup que uno tenga actualmente le puede garantizar que lo que leyó el cliente lo grabó bien en la unidad de backup. Ahora, la pregunta es ¿ese backup me va a servir el día que yo lo necesite? Porque digitalmente quedó bien grabado, pero el contenido de ese backup, ¿quién me garantiza que cuando yo hago restore de esa máquina la máquina va a levantar bien? Porque si yo tengo una máquina que se le corrompió una DLL hace dos semanas, yo hace dos semanas que la vengo respaldando todos los días. Hoy, finalmente la DLL me da un blue screen en la máquina. ¿Qué hacemos? Tomamos el backup de ayer, estamos cuatro, cinco, seis horas restaurando desde una cinta, prendemos la máquina y me da blue screen porque el backup ya contiene la DLL corrupta. Entonces, de alguna manera, yo tengo que garantizar que el backup que tomé no solamente lo grabé bien, sino que me va a servir. Y acá aparece BIM con su tecnología de Shure Backup y Shure Replica. ¿Qué es Shure Backup? Es la capacidad que tiene BIM de tomar cualquier backup que tengamos y levantarlo de manera automática, generar un restore automático de esa máquina virtual en un ambiente aislado. Es decir, yo puedo hacer mis pruebas de restore sin tener que apagar producción. De manera automática, BIM va a levantar ese backup en un VMware que yo le dije previamente, en un segmento de red aislado. Va a levantar la máquina, va a levantar el sistema operativo, va a revisar que determinados servicios que yo indico levanten bien. Le va a hacer un ping a la máquina y si levantó todo bien, la va a apagar y me va a generar un reporte. Y eso es lo que nosotros decimos cero. Cero posibilidades de que ese backup no me sirva el día que lo necesite. Con Shure Backup y Shure Replica, yo puedo probar mis backups y mis réplicas de manera automática generar reportes para la gente de auditoría sin tener que apagar producción. Ese cero es cero problemas después de un restore. Y fíjense que hay un uno en el medio. Es un uno que dice offline. ¿Por qué offline? Porque la idea es de que haya una copia de mis backups fuera del alcance de cualquier proceso automático o de cualquier administrador enojado. O de cualquier hacker que tome control de mis equipos. Entonces, la famosa regla 3-2-1 para BIN es algo más que 3-2-1. Es 3-2-1-0. Pero ese uno cobra vital importancia hoy en día cuando estamos hablando de ataques de ransomware. Y recordemos que el ransomware al principio la idea del ransomware era encriptar los datos, encriptar mis backups y pedirme un rescate para liberar esos datos. Ahora ya ni siquiera hacen eso. El ransomware se conecta y me roba los datos y después me pide un rescate para no publicar esos datos en internet listado de clientes listado de tarjetas de crédito secretos industriales etc. Por eso es de vital importancia que todo backup que realizamos tengan una contraseña estén encriptados encriptados por nosotros de tal manera que son ransomware tipo Robinhood o estos que han salido ahora logran acceso y llegan a nuestra imagen de backup no tengan acceso al contenido. Por eso es importante que todo backup que enviemos fuera del datacenter salga encriptado y BIM obviamente tiene esta capacidad de encriptar todos los backups. Estábamos hablando entonces de que hoy no vamos a hacer foco en la integración que tenemos con Amazon y con Azure. Hay una consola que es la consola de BIM Backup and Replication que es la consola que ustedes instalan on-premises. Esa consola es capaz de hacer backup de máquinas virtuales de máquinas físicas de laptops de directores de gerentes de usuarios VIP también es capaz de hacer restore a VMware a Hyper-V a Nutanix esta es la consola tradicional de BIM Backup and Replication podemos crear réplicas de máquinas de VMware o Hyper-V y tener máquinas replicadas en un datacenter de contingencia y en minutos levantar mis máquinas críticas en otro datacenter pero BIM tiene otras dos consolas tiene una consola para Azure y tiene una consola para Amazon ¿para qué? respaldar las máquinas que yo tenga corriendo en Azure o en Amazon y lo más importante de esto es que ese backup que yo tomo de Amazon o que yo tomo de Azure yo lo voy a poder restaurar con mi consola on-premises tradicional ahora vamos a ver cómo cuando nosotros comenzamos nuestra integración con la nube lo primero que ofreció BIM es la capacidad de un backup que yo tengo de VMware o de Hyper-V o de una máquina física hacer restore directo a Amazon o a Azure otra característica que tiene BIM es que los backups que yo hago locales inmediatamente los puedo copiar a Amazon o a Azure por lo tanto imagínense esta situación nos llama un director que tuvo que viajar y nos dice se rompió la laptop la perdí la dejé en un taxi me la robaron necesito acceso a mi laptop no se preocupe vamos a restaurar su laptop en nuestro VMware en dos minutos su laptop está corriendo en nuestro VMware esa sería una solución perfecta pero el director está no puede no tiene acceso a nuestro VMware solamente tiene está en un hotel y tiene acceso a internet no se preocupe clic derecho botón derecho sobre el backup de esa laptop restore to Amazon restore to Azure y como yo ya copié ese backup a Azure o Amazon ese restore es muy rápido y luego de unos minutos le avisamos al director conecte a esta IP y en esta IP está su laptop puede seguir trabajando todo eso ¿por qué? porque BIM tiene la capacidad de tomar backup de cualquier máquina física o virtual y restaurarla directamente en Amazon o en Azure y esto ya existía en la versión 9.5 ¿sí? en la versión 10 agregamos la integración al revés o sea nosotros antes podíamos la información local subirla y restaurarla en Amazon o en Azure y ahora vamos a ver que por ejemplo en Azure esa máquina que yo restauré y está corriendo en Azure u otras máquinas nuevas que yo voy creando 100% nativas en Azure perdón Amazon con Azure es el mismo concepto voy a repetir los mismos datos en Amazon tengo las máquinas corriendo tengo un espacio de almacenamiento asignado a esas máquinas y hay un área llamada EBS donde yo puedo usando herramientas de Amazon disparar un snapshot de esa máquina como una especie de backup la consola BIM Backup para Amazon me permite crear políticas agendar cuando yo hago un snapshot cuánto tiempo voy a retener ese snapshot o los siguientes snapshots es decir es una consola que es una herramienta de backup que permite utilizar esta tecnología de snapshot de Amazon enviar esos backups a esta área de snapshot y tener retenciones de datos pero eso empieza a generar mucho costo porque esos snapshots obviamente ocupan espacio en un storage que es más costoso la diferencia fundamental de la consola de BIM es que nos permite tomar esos snapshots del área que es más costosa de snapshots y moverlos a un S3 más barato entonces yo puedo empezar a hacer backup de mis máquinas que están corriendo en Amazon guardar esos backups en el área de snapshot y después si quiero antes de expirarlos moverlos a un S3 y acuérdense de este S3 que estamos hablando ahora y lo mismo pasa con Azure máquinas que yo tengo corriendo en Azure le voy a poder hacer backup snapshot a esas máquinas y guardarla en el área de snapshot y esos snapshots si quiero los empiezo a mover para una retención más larga a un blob a un Azure blob es decir que tanto en Amazon como en Azure el concepto es que yo puedo hacer snapshots puedo hacer backup de mis máquinas y esos backups esos snapshots moverlos a un almacenamiento basado en objetos tanto de Amazon como de Azure pero vamos a volver a un slide para atrás y fíjense la nube que está en el medio esa nube me está diciendo que todo backup que yo hice en Amazon o en Azure y que guardé en ese almacenamiento basado en objetos en la nube yo lo voy a poder conectar a mi consola tradicional y desde mi consola tradicional voy a ver los backups que están arriba y hacer clic botón derecho instant recovery de una máquina de Azure en mi VMware local o instant recovery de una máquina que está corriendo en Azure en mi VMware local sin necesidad de bajar toda la información primero desde almacenamiento que está en la nube hasta mi data center on-premise sino que directamente imágenes de backup que yo tengo alojadas en Amazon o en Azure las voy a ver directamente en mi consola de BIM local y voy a poder restaurar en VMware por ejemplo y de esta manera triangulé mi VMware local mi Azure mi Amazon y habilito lo que nosotros llamamos Cloud Mobility cualquier carga de trabajo que esté corriendo en cualquiera de estas tres plataformas yo la voy a poder respaldar y restaurar en cualquier otra plataforma esto es Cloud Mobility real complementando nuestra plataforma nuestro soporte hacia la nube tenemos lo que llamamos BIM Backup para Office 365 cualquier duda o consulta que vaya surgiendo mientras yo estoy presentando pueden ponerlas en el chat de QA si quieren pueden ir poniendo en QA las preguntas y si nos quedan unos minutos al finalizar la presentación podemos responder estas preguntas veo que allá hay varias preguntas en el panel de QA pero los invito a ir poniendo preguntas en QA así sobre finalizar la presentación respondemos las preguntas que haya demás está decir como me decía Jorge es que si quieren profundizar en algún tema que vimos hoy o tienen interés en algún otro tema respecto de BIM simplemente es coordinar una demo puntual para cada uno de ustedes directamente después con BIM y con los chicos de Druidix de cualquier tema que les haya interesado en esta reunión entonces volviendo a la nube volviendo a nuestra jornada ya nos dimos cuenta que podemos hacer backup de Amazon backup de Azure backup de VMware y restaurarlo en Azure o en Amazon al revés perfecto eso quedó clarísimo ¿por qué hay que hacer backup de Office 365? porque la teoría indica que cuando nosotros nos fuimos a Office 365 Microsoft nos dijo yo me encargo de todo y es verdad eso Microsoft se encarga de que toda la infraestructura necesaria para tener servicio de correo SharePoint o OneDrive esté siempre disponible pero Microsoft también nos dice que es responsabilidad del cliente la salud de los datos Microsoft te puede guardar un correo borrado por X días un documento borrado por X días pero ¿qué pasa si vamos a necesitar por ejemplo las citas del calendario de un vendedor del año 2015? o viene el agente de legales y nos dice necesito todos los correos que esta persona recibió entre el 2015 y el 2016 ¿cómo les damos esa información a las otras áreas de la compañía si ni siquiera estamos haciendo backup de Office 365? porque Microsoft nos dice yo me encargo de toda la infraestructura pero vos te encargas de los datos si tenés un usuario que empieza a borrar correos y tres meses después renuncia a la compañía esos correos ya no existen más porque Microsoft pasado 90 días te vació esa papelera y el usuario renunció y entonces le dimos de baja la cuenta de Office 365 pero y todo lo que hizo el usuario en SharePoint en OneDrive en Correo los últimos cuatro años ¿dónde está esa información? porque donde yo doy de baja la cuenta se pierde toda esa información entonces es necesario hacer backup de Office 365 40% de la pérdida de datos en Office 365 se debe a borrado accidental ¿sí? ese borrado occidental suele estar cubierto por algunas herramientas de Microsoft la papelera de reciclaje la posibilidad de poner una política de retención las políticas de retención son buenas pero me consumen más storage ¿sí? pero cuando hay una inteligencia en el borrado de esos datos ahí Microsoft no nos va a proteger y cuando digo inteligencia digo un ransomware digo un virus digo un administrador enojado digo un vendedor que ha decidido renunciar a la compañía entonces previamente empieza a minar la información ¿sí? todas esas actitudes solamente nos vamos a poder defender si tenemos backup de Office 365 la versión 4 de la consola de BIM Backup para Office 365 permite enviar esos backups a un S3 es decir que yo podría incluso desplegar mi consola de BIM Backup para Office 365 directamente en Azure por ejemplo uno puede ir al Marketplace de Azure y comprar la consola es gratis la consola ¿qué es lo que va a hacer cuando uno la compra en el Marketplace de Azure? va a instanciar una máquina Windows en Azure con BBO BIM Backup para Office 365 preinstalado simplemente después hay que entrar a la consola agregarle las licencias y ya pueden hacer backup de BIM Backup para Office 365 ¿sí? ahora la versión nueva me permite hacer ese backup a un blob de Azure entonces los datos que yo tengo en Office 365 los puedo enviar a un blob de Azure para tener retención a largo plazo cuatro años cinco años diez años hay algunas compañías que tenían un procedimiento de backup del Exchange o del Lotus Notes y después esa compañía decidió migrar a Office 365 sin embargo ese requerimiento de backup por cinco años que teníamos de Exchange sigue estando en la compañía las áreas de la compañía como recursos humanos legales siguen pensando que hacemos backup de todo cuando digo hacemos somos la gente que estamos hoy conectados ¿no? gente de IT o gente interesada en este proceso de backup entonces siempre nos va a pasar que un gerente nos va a decir ah pero yo pensé que vos backupabas todo ¿por qué? porque cuando teníamos Lotus Notes o Exchange el procedimiento nos decía que por cinco años teníamos backup de Exchange o de Lotus Notes y ahora cuando nos fuimos a Office 365 ¿qué pasó? yo necesito los correos de esta persona que renunció del año 2016 o necesito las citas del calendario de este vendedor o de esta persona que atiende al público etcétera cualquier información que se necesite de manera granular solo con un backup de Office 365 vamos a poder restaurarla no con las herramientas que nos da Microsoft vamos a pasar a algunas demos vamos a mostrar backup de NAS vamos a mostrar backup de Office 365 vamos a ver algunas preguntas si en el panel de Cuba a ver si hay algunas preguntas bien bien Pablo por ejemplo nos pregunta cuando se levanta una máquina virtual en la nube esta tiene el formato de la nube claro exactamente esa es la ventaja de BIM yo tengo una máquina que tomé de Nutanix por ejemplo o tomé de VMware o de Hyper-V que tienen su propio formato esa imagen de backup yo la tomo y la restauro en Amazon y me dejo una máquina Amazon arriba funcionando en el proceso de restore en un momento dado me dice que tipo de máquina de este menú y me muestra un menú de todos los modelos de máquinas que se pueden instanciar en Amazon o en Azure recuerden que cuando uno crea una máquina en Amazon o en Azure hay como modelos predeterminados de máquina entonces uno elige el modelo tal y ese modelo significa que tiene 4 virtual CPU 8 GB de memoria etcétera bueno cuando yo hago restore de una máquina de VMware o Hyper-V o Nutanix y la quiero mandar a Azure o a Amazon BIM va a detectar esta máquina que consumía en VMware y ya me va a proponer un modelo de Amazon o de Azure pero no me obliga a usar ese modelo yo puedo elegir un modelo más chico o un modelo más grande por ejemplo yo podría tener un SQL Server o un Oracle productivo y necesito hacer desarrollo o testing y la realidad es que a este equipo de testing no se van a conectar los 5000 usuarios de la compañía se van a conectar 20 desarrolladores o 10 o 2 entonces ¿cuál es el sentido de restaurar este Oracle que tiene 32 GB de RAM y 8 virtual CPU con el mismo tamaño en Amazon si yo lo quiero para testing o lo quiero para Cuba lo levanto más chico pero en el formato de la nube que estoy haciendo el restore la nube que yo elegí Carlos nos pregunta algo que la realidad no entiendo que es lo que está preguntando Carlos nos pregunta si tenemos una solución parecida a Data Lake Hadoop montado sobre discos internos de múltiples servidores no sé a qué te referís Carlos te voy a ser sincero pero lo voy a averiguar y vamos a entrar en contacto con Carlos para ver a qué se refería y si tenemos algo equivalente Pablo nos pregunta si tenemos soluciones para la suite de Google la G Suite no solamente tenemos backup para Microsoft Office 365 en el chat Mauro pregunta qué licencia se necesita para hacer backup de máquinas y respaldarlas y copiarlas a la nube bueno a ver el modelo de licenciamiento de BIM tenemos un modelo de licenciamiento que tiene que ver con las máquinas de VMware Hyper-V eso se licencia por socket pero cualquier instancia la licencia física se licencia por instancia se usa una licencia que se llama BULL una licencia de BULL sirve para tres equipos portátiles o escritorio o una licencia BULL sirve para un servidor físico ya con esa licencia están incluidas todas las tecnologías todas las opciones de BIM incluyendo por ejemplo respaldar al laptop de los directores y restaurarla en Amazon o en Azure ¿sí? bien a ver Ariel nos pregunta en una plataforma de VMware que tienen data store sobre storage NetApp los snapshots tradicionales se pueden hacer con BIM y guardarlos en un S3 yo creo que no hay ningún problema ¿por qué? porque BIM se integra con estos storage ¿sí? y BIM es capaz de leer directamente los snapshots generados por el storage o BIM es capaz también de disparar un snapshot del storage no un snapshot de VMware nosotros podemos hacer agregar ese storage a la consola de BIM y vamos a hacer clic botón derecho sobre ese storage que vamos a ver desde la consola de BIM y decir haz un snapshot ese snapshot queda guardado en el storage porque es un snapshot del storage yo puedo hacer un backup directamente desde ese snapshot y ese backup lo puedo mandar un S3 ¿sí? bien una última pregunta antes de pasar a las consolas ¿sí? en buenas prácticas 3, 2, 1, 0 ¿cómo es el tema de pruebas de integridad de backup? bien lo primero que hacemos es que cuando hacemos backup de algo máquina virtual máquina física ese backup lo vamos a guardar en una unidad de backup nosotros lo llamamos repositorios y ya en ese momento le activamos una prueba de integridad de sanidad de esa imagen garantizamos que esa imagen que está viviendo en la unidad de backup esté digitalmente íntegra ¿sí? que no tenga errores de grabación etc. después yo puedo configurar en la consola de BIM tareas de sure backup ¿sí? y con esa tarea de sure backup lo que yo voy a hacer es tomar esa imagen de backup montarla como un datastore de tipo NFS y presentárselo a un VMware el VMware va a ver que tiene un datastore nuevo de tipo red va a ver que adentro hay una máquina virtual y le va a dar play y la va a prender todo esto está en modo read only es decir mi imagen de backup nunca se modifica yo lo monto en modo read only y entonces le decimos a VMware prende esta máquina y si VMware logra prenderla y levanta el Windows o el Linux y yo puedo poner mi usuario y mi password en esa máquina y puedo correr un script y puedo verificar que responde al ping y que los servicios que yo quiero que levanten levantaron está garantizando que ese backup me sirve y ese sería el proceso de Shure Backup y con Shure Replica es exactamente igual pero en vez de levantar una imagen de backup lo que hacemos es prender la máquina replicada en mi datacenter de contingencia siempre siempre en un ambiente de red aislado del ambiente de red de producción para que no haya ningún tipo de conflicto bueno vamos a ir primero a la consola de Beam Backup and Replication y la consola que a mi más me gusta mostrar al principio es la consola de Beam One esta consola de Beam One me va a permitir monitorear en tiempo real mi infraestructura de máquinas virtuales de hecho por ejemplo estamos viendo mi controlador de dominio los servicios que tiene ese controlador de dominio corriendo puedo ver los procesos que esa máquina está corriendo puedo ver qué es lo que está pasando a nivel host a nivel ESX consumo de memoria consumo de CPU cómo está el consumo de la red si hubo algún pico sospechoso de consumo por qué a esa hora en ese momento pasó esto si todo el día está con este consumo por qué nuevamente acá tuve ese consumo de memoria si bueno si yo me paro puedo identificar quién fue qué objeto fue si cómo están los datastores la latencia de mi datastore bueno esto hay otro software de monitoreo que también me permiten monitorear mi infraestructura de virtualización ¿verdad? si es correcto eso pero acá viene el diferenciador de Beam One yo tengo también visibilidad sobre mi servicio de backup recordemos que con Beam yo puedo tener una consola de backup y puedo tener proxys equipos de backup distribuidos en todo el país con repositorios distribuidos en todo el país entonces yo podría hacer backup desde mi consola central en distintas provincias y que los datos de tal sucursal de tal provincia queden en esa provincia manejados por el proxy de Beam de esa provincia y guardando los backups en los repositorios de esa provincia y copiando los backups a la nube para que el día que yo tenga que hacer un restore de mi sucursal de Rosario en la sucursal de Trenquelauken tomo el backup que yo subí a la nube y le hago un restore a Trenquelauken ¿si? por eso yo necesito también monitorear mi infraestructura de backup y fíjense que como yo puedo monitorear ambos ambientes yo puedo correlacionar datos yo puedo pararme por ejemplo en mi suscripción que yo tengo a la nube y darme cuenta como estoy consumiendo esa suscripción a la nube como estoy consumiendo un data domain en cuantos días se me va a quedar sin espacio ese data domain o en cuantos días se me va a quedar sin espacio ese store once o en cuantos días se me va a quedar sin espacio un disco USB que yo puse en la sucursal de Jujuy y toda esta información la obtengo porque soy capaz de correlacionar las tareas de backup que yo estoy haciendo de estas máquinas que yo estoy respaldando yo por ejemplo puedo saber el report tengo reportes de máquinas virtuales de como van cambiando las máquinas virtuales de como van cambiando en el histórico como me van creciendo las máquinas virtuales y tengo reportes por ejemplo que me pueden avisar esta hoja del blade o este storage tripper o este unity se te va a quedar sin espacio en 96 días porque al ritmo de crecimiento de estas máquinas que vos tenés alojado en este nodo de ESX que está consumiendo estos data stores se te va a llenar en 96 días y uno internamente sabe que los procesos de compra de cada compañía son distintos entonces si yo soy una compañía que cada vez que quiero comprar un storage la gente de compras me tarda 90 días como mínimo entonces 96 días no son tantos esta información en tiempo real estos reportes que yo puedo sacar en tiempo real me van a ayudar a mí para tomar decisiones en tiempo real y aquí es donde yo les decía por ejemplo todas las alarmas predefinidas que vienen en Bing One entonces yo tengo una alarma por ejemplo que me permite monitorear el consumo de CPU de una máquina el consumo de disco de una máquina y si esta alarma se dispara yo puedo recibir notificaciones pero también puedo tomar acción puedo ejecutar un script entonces el ejemplo que a mí me gusta dar siempre es este si yo tengo una máquina virtual que de pronto se fue de consumo de CPU y de disco algo está pasando con esa máquina probablemente sea un ransomware que empezó a encriptar los datos de esa máquina consumo de CPU porque el proceso de encriptación es todo CPU y consumo de disco entonces yo puedo cuando esa alarma se dispara ya tener preparado un script que lo que haga es por ejemplo cortarle la placa de red no entro en pánico le corto la placa de red puedo también dispararle un backup en ese momento puedo avisarme a Microsoft Teams está pasando esto con esta máquina si este es monitoreo en tiempo real y automatización de respuestas puedo automatizarla o simplemente puedo avisar al grupo de IT que está pasando algo en nuestra infraestructura de virtualización o en nuestra infraestructura de backup y vamos a la consola de BIM BIM Backup and Replication es capaz de hacer backup de máquinas virtuales de máquinas físicas de laptops es capaz también de replicar puede replicar máquinas de VMware contra otro VMware puede replicar máquinas de Hyper-V contra otro Hyper-V es más lo que podemos hacer es replicar máquinas de VMware en un VMware de un Service Provider de BIM que me va a prestar su VMware para que mis réplicas vayan de mi data center al data center de mi Service Provider crea una nube privada entonces si yo tengo la necesidad de empezar a crear Disaster Recovery Plan pero no tengo el presupuesto para armar un Disaster Recovery Site no lo tengo bueno yo puedo tomar mi data center mis máquinas virtuales críticas de VMware y contratar con un Service Provider espacio en su VMware y de esta manera las máquinas que yo tenga replicadas las voy a poder levantar si tengo un problema en mi data center en el data center de mi Service Provider y cuando hacemos backup de las máquinas vamos a mandar los backups a estos repositorios y estos repositorios pueden ser equipos discos locales de un servidor Windows o Linux que yo tenga un NAS tradicional una unidad de duplicación Data Domain Exagrid StoreOnce Quantum o muy interesante que tiene que ver con la presentación de hoy yo puedo tener una unidad de backup que sea Amazon S3 Microsoft Blog almacenamiento basado en objetos de IBM o cualquier S3 compatible que yo contrate una nube privada y yo puedo tomar entonces una unidad de backup tradicional y combinarla con mi repositorio de nube y crear lo que nosotros llamamos Scale Out este Scale Out lo que me va a permitir es mandar mis backups locales tenerlos localmente pero también copiarlos y o moverlos a la nube ¿sí? entonces todo backup que yo hago de mis máquinas aquellos que yo quiera obviamente los copio a Amazon y a Azure ¿para qué? para que en el momento de necesitar hacer un restore imagínense como yo le decía la laptop de un director de un gerente de un vendedor estrella etcétera etcétera de legales recursos humanos incluso la de un usuario de atención al público pero que es muy importante y yo no tengo dos horas para plancharle una laptop de repuesto se la tengo que restaurar inmediatamente yo me paro sobre la laptop del usuario botón derecho restore instantáneo a VMware o a Hyper-V si yo tuviera Hyper-V ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? la imagen de backup que está guardada en mi unidad de backup no va a viajar a través de la red para planchar una máquina nueva simplemente tomo esa imagen de backup y se la publico a un VMware o a un Hyper-V como un datastor de red y prendo la máquina y estamos hablando del backup de una máquina física y este es un servidor físico de SQL y el concepto es exactamente igual yo backup de equipos físicos ya no tengo la necesidad de planchar de hacer un bare metal restore ¿quiere hacer un bare metal restore? ningún problema todavía podemos hacer el restore tradicional voy a generar una imagen ISO voy a generar un pendrive boteable y con eso voy a ir a un equipo que saco de la caja y lo boteo con esto conectado ¿sí? una imagen ISO que yo voy a quemar en un DVD o usar un pendrive o incluso esta imagen ISO yo la puedo usar en un hipervisor crear una máquina virtual nueva y decirle cuando prenda por primera vez esa máquina virtual nueva usa esta imagen ISO para la instalación inicial ¿sí? es decir que cuando nosotros hacemos backup de máquina física o de máquina virtual tenemos todas estas posiciones de restore pero lo que nos importa hoy es que yo puedo hacer esto restore a Amazon restore a Azure y cuando yo invoco esta opción se va a disparar un wizard que me va a decir ok tenés configurada tu cuenta de Azure y tu cuenta de Amazon previamente la tenemos que configurar y si no la tenemos la podemos configurar en el wizard esa cuenta tiene que tener los permisos en Azure o en Amazon de poder crear automáticamente máquinas eso está más que claro pero entonces yo tengo todas estas opciones ¿sí? restore instantáneo a mi VMware restore a Amazon restore a Azure pero quizás no tuve esa crisis simplemente yo necesito recuperar de mi controlador de dominio objetos de Active Directory piensen ustedes en este momento lo que necesitan con su solución actual de backup para hacer un restore de Active Directory ¿sí? y mientras yo les estoy explicando eso van a ver que en 30 segundos ustedes con BIM van a ser capaces de restaurar un usuario de Active Directory o van a poder ser capaces de recuperar un objeto de Active Directory imagínense en un proceso industrial una impresora que está en la garita de la salida de la fábrica y que imprime los remitos para que los camiones salgan esa impresora que cuesta 100 dólares nada más que está conectada al controlador de dominio obviamente alguien la borró sin querer ¿no? tengo un proceso industrial parado porque hay una impresora que no existe más en Active Directory bueno con BIM la podemos recuperar en 30 segundos esto es cuando hablamos de backup moderno ¿no? backup rápido backup que me permite recuperar rápidamente mis datos y el backup de NAS ¿sí? yo tengo este backup de NAS este es un NAS imagínense que este NAS es un NAS gigante que ustedes tienen ¿sí? yo ya lo agregué al NAS ya agregué la ruta de este share fíjense que nunca hay marca ni modelo de NAS simplemente la IP y el share al que yo le quiero pegar ¿sí? clave esta pantalla yo puedo guardar los backups de mi NAS por ejemplo por 180 días ¿sí? y ese backup del NAS ya lo puedo guardar en un data domain o en un store once o en un hexagrid o quantum una unidad de duplicación ¿sí? y por 180 días yo tengo backup de todas las versiones de esos archivos en mi data domain pero en algún momento como mi Isilon es de 500 tera y tengo todos los files server ahí todos los archivos ahí necesito liberar ese data domain bueno también puedo enviar ese archive y guardarlo por 10 años en un S3 en Amazon en Azure en IBM en un proveedor privado de esta manera todos los backups de mi file server de mi NAS yo los puedo guardar en una unidad de retención a mediano plazo como puede ser un deduplicador y a largo plazo ya no uso más cintas yo envío mi filer mis datos a la nube y entonces un día yo necesito recuperar un archivo viejo y entonces voy a hacer el backup de ese NAS que yo sé que está guardado en la nube y voy a tratar de hacer un restore de un archivo que me pidió la gente de legales de un documento cómo estaba ese documento en el año 2017 y entonces lo que yo voy a hacer es navegar por el backup de este share encontrar los archivos y hacer un restore incluso en el momento de hacer restore de este NAS fíjense lo que tardé nada imagínense ustedes pidiendo una cinta que le traigan la cinta que le pongan la cinta cruzar los dedos para que esa cinta se pueda leer aquí están los archivos y ahora fíjense si yo elijo este archivo que es más viejo todavía me va a mostrar ese archivo todas las versiones que yo tengo de ese archivo y algunos van a estar en el datodomain y otros van a estar en la nube es decir que aunque yo haya movido mis backups a un S3 yo puedo recuperar directamente directamente ese archivo que está en la nube ya no tengo que andar pidiendo cintas llamando personal de seguridad para que hable con AgroMountain y me recupere una cinta X entonces estamos hablando de backup de NAS estamos hablando de backup de VMware y restore a Amazon restore a Azure estamos hablando de restore de Azure a VMware o restore de Amazon a VMware mientras esto procesa bueno ahí ya empezó a procesar vamos a dejar que termine total ya termina ¿si? ahí terminó el proceso yo pude recuperar un archivo del año 2017 de mi filer directamente desde mi backup que está en la nube ¿si? más allá de esto recuerdan el concepto de repositorio de backup donde yo defino mis unidades de backup en la versión 10 de BIM aparece la posibilidad de conectar repositorios externos y yo acá ¿qué voy a hacer? recuerdan en el esquema que yo les conté de backup de Amazon o backup de Azure que a la derecha de todo había el bucket de blob de Azure o el S3 de Amazon donde yo guardo mis backups mis snapshots de Amazon o de Azure bueno esos repositorios que yo tengo en Azure o en Amazon los puedo agregar acá abajo y si yo agrego estos repositorios acá a la derecha voy a ver mis unidades de backup que tengo en Amazon y en Azure y entonces voy a poder hacer esto o check storage botón derecho instant recovery de una máquina que yo respalde en Amazon o que respalde en Azure y puedo hacer instant recovery en mi VMware y nos quedan pocos minutos y entonces vamos a pasar a la consola de Beam Backup para Office 365 es una consola muy liviana pesa 30 megas la consola nada más la instalación hoy si quieren ustedes se la pueden descargar y cuando se descargan esta consola les llega una licencia trial por 30 días sin límite ¿sí? simplemente agregan la organización van a poner un usuario y van a poner un password este usuario y password obviamente tiene que existir en el Active Directory de Azure ¿sí? jose.gómez arroba bim.com en este momento como yo puse bim.com arroba bim.com la consola de Beam se da cuenta a que Office 365 se tiene que conectar y a este usuario a José Gómez se le van a otorgar los permisos para ser cuenta de backup y también para pararse dentro de SharePoint y pararse dentro de OneDrive le damos siguiente 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 y quedó conectado nuestra consola a nuestra organización de Office 365 tan simple como eso y una vez que la organización quedó ahí abajo simplemente creo un job de backup puedo elegir backup toda la organización o objetos grupos de usuario o puedo elegir usuario por usuario en algunas organizaciones pequeñas con 80 90 100 usuarios yo podría crear distintos grupos de usuario ¿sí? y seleccionarlos a mano o en organizaciones grandes elijo grupos de usuarios ¿sí? también en el momento que yo creo yo de backup puedo excluir algún usuario específico por ejemplo yo podría querer respaldar a todo marketing menos a los gerentes de marketing porque a los gerentes de marketing los voy a backupear en otro job de backup con otra frecuencia entonces a la gente de marketing la respaldo una vez por día y guardo su backup por 3 años y a los gerentes de marketing los respaldo 4 veces por día o cada media hora y los backups los guardo por 10 años toda esa flexibilidad la tengo con BIM Backup para Office 365 yo puedo elegir la cantidad de veces que corro un job de backup no tengo límite a diferencia de otros servicios que existen para backupear Office 365 que me dejan hacer backup una vez por día o dos veces por día y tengo un límite de terabytes con BIM Backup para Office 365 no tengo límite en la frecuencia de mis backups ni en la cantidad de datos que voy a respaldar entonces una vez que elegí el usuario y el password perdón el usuario y si quise excluir o no otros usuarios simplemente voy a apuntar mi backup a alguno de los repositorios que tenga definido en esta consola como pueden ver tengo un repositorio basado en S3 entonces los backups de mi organización de Office 365 los mando a un S3 si quiero entonces quiero hacer un restore quiero restaurar la información de OneDrive vamos a hacer el último backup hecho puedo elegir la fecha de un backup y ahora vamos a ver entonces tengo acá el backup de este usuario este es el último backup que corrió este job de backup y entonces puedo restaurar estos archivos restaurarlo directamente en el OneDrive del usuario o puedo guardar esos archivos como un punto zip ahora imagínense que viene alguien de legales y me dice necesito saber cómo estaba el OneDrive de tal usuario tal fecha entonces yo puedo elegir una fecha determinada entre todos mis backups ¿si? disparar ese restore y lo que va a pasar es que yo voy a poder ver cómo estaban todos los usuarios de la compañía a esa fecha determinada porque así que estamos viendo en pantalla así estaba el OneDrive de este usuario ese día y obviamente voy a poder hacer restore de alguno de esos archivos el restore puede ser que yo inyecte ese archivo en el OneDrive del usuario que copiando o pisando el archivo imagínense me llaman director de marketing me dice todo mi grupo de marketing no puede trabajar ¿qué pasó? le entró un ransomware a alguno de los chicos en la laptop nos encriptó todo nuestro OneDrive ningún problema ¿cuál es la carpeta? y el proyecto se llama carpeta 1 botón derecho restore ¿a qué fecha lo querés ese restore? y me gustaría tener los archivos como estaban el día viernes ningún problema levanto el backup del día viernes botón derecho restore de la carpeta o puedo restaurar un archivo nada más o puedo tomar dos archivos y descargarlos como .zip o enviar esos documentos a otra persona a otro OneDrive me llama alguien de recursos humanos y nos dice ¿renunció? ¿quién renunció? Lionel Messi renunció bueno botón derecho ¿puedo tomar ese OneDrive de ese usuario? ¿copiar el OneDrive a otro usuario? ¿puedo tomar ese OneDrive y generar un punto zip? ¿puedo enviárselo a otra persona? ¿hago backup de esto? si ya lo tengo el backup pero te lo mando como zip al gerente de esa persona cuando entra al reemplazo el gerente puede decidir darle a esa persona que entró los datos del usuario anterior o algunos datos no es solo backup de Office 365 es una herramienta para mejorar los procesos de negocio obviamente nos interesa ver los correos ¿verdad? yo hice backup de estas personas ok perfecto restore the exchange queremos ver la casilla de correo de una persona a una fecha determinada elijo la fecha levanto la imagen de backup esta es la casilla de esta persona el día 12 de mayo estos son los correos que tenía el 12 de mayo los correos que envió el 12 de mayo ¿cómo estaba el calendario de esa persona? ¿qué contactos tenía agregado esa persona el 12 de mayo? si yo levanto este mismo backup el día 13 de mayo va a haber otra información ¿sí? de esta persona entonces yo puedo comparar cómo estaban el sistema de correo el sistema de SharePoint el sistema de OneDrive de los usuarios para ayudar a la gente de legales de recursos humanos de business intelligence de marketing a tomar decisiones entonces yo puedo ver que el 13 de mayo esta persona antes de renunciar me generó tres citas en su calendario o agregó dos contactos más y los puedo restaurar o puedo tomar toda esta información y generar un PST y dárselo a legales es decir nosotros como gente de IT nos transformamos en broker de la información de la compañía y podemos ayudar a proceso de negocio de la compañía si tenemos estas herramientas modernas como Beam Backup and Replication o Beam Backup para Office 365 veo que hay bastantes dudas hay bastantes consultas vamos a ver si podemos responder alguna no sé si Jorge quiere agregar algo antes de ir finalizando a ver si lo tengo si lo tengo a Jorge por aquí aquí está Jorge le voy a abrir el micrófono ahí está gracias Jorge no no simplemente agradecerte por la por la explicación muy claro los conceptos y creo que la demo ayuda mucho para ver en tiempo real los beneficios de la herramienta así que vamos para adelante con las consultas y nada si quedan consultas en el medio sepan que las vías de comunicación siguen abiertas para hacer cualquier tipo de charla o de demo la semana que viene sin ningún inconveniente así que adelante José gracias Jorge como decía como decía Jorge recién cualquiera de estos temas que vimos muy por arriba porque tenemos poco tiempo les interesó simplemente le envían un mail a los chicos de Druidix y le dicen ¿saben qué? me gustó lo acá para la nube me gustó lo acá de NAS me gustó me gustó el tema de la réplica no nos pueden hacer una demo no nos pueden explicar con más profundidad estos temas y nosotros con gusto coordinamos con los chicos de Druidix para hacer demos personalizadas ¿sí? bueno Ariel nos dice por ejemplo los backups y las conversiones hacia la nube y desde la nube ¿qué soporta? ¿qué sistema operativo soportan? bueno Windows o Linux mientras estén mientras hayan podido haberse hecho el backup de estas máquinas ¿sí? ese backup significa que fue exitoso por lo tanto vamos a poder convertirlo a Azure y vamos a poder convertirlo a Amazon hoy por hoy Windows y Linux ¿sí? Diego se tiene que ir si estamos grabando la sesión vamos a compartirles la sesión y bueno material que los chicos de Druidix consideren ¿sí? a ver si hay alguna pregunta adicional bien no hay más preguntas vamos a ver de las viejas ok perfecto bueno listo no tenemos más preguntas dudas consultas simplemente envíenle un correo a los chicos de Druidix y vamos a entrar en contacto con ustedes les agradezco por el tiempo por el tiempo de conexión y se quedaron unos minutos más muchas gracias a todos por participar hasta luego gracias a todos y estamos en contacto gracias a todos